Texan Global School. Distancia entre dos puntos. En esta clase se analiza el cálculo de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. La distancia entre dos puntos se deduce a partir de dos puntos cualesquiera, P1 y P2, en el plano. Al trazar los puntos y proyectar las distancias, podemos ver que se genera un triángulo rectángulo, cuyos vértices son el punto P1, E y P2. La distancia D es la hipotenusa C, y es la distancia entre los puntos P1 y P2. El cateto A es la distancia de P2, A, E, se calcula como X1 menos X2, como se vio en clases anteriores. Y el cateto B es la distancia de E, A, P1, se calcula como Y1 menos Y2. Al sustituir en el teorema de Pitágoras obtenemos que la distancia D entre dos puntos se calcula como la raíz cuadrada de X1 menos X2 al cuadrado, más Y1 menos Y2 al cuadrado. Veamos un primer ejemplo. Obtendremos la distancia entre los puntos P1 de coordenadas 3,2 y el punto P2 de coordenadas menos 3, menos 2. Primero, graficamos los puntos en el plano. Ahora, calculamos la distancia entre los puntos sustituyendo en la fórmula deducida. Podemos ver que X1 es igual con 3 y X2 es igual con menos 3. Y1 es igual con 2 y Y2 es igual con menos 2. Al simplificar obtenemos la raíz cuadrada de 52, la cual en forma estándar es 2 por la raíz cuadrada de 13. Aproximadamente igual con 7.21 unidades. En este otro ejemplo, obtendremos la distancia entre los puntos P1 de coordenadas menos 3,1 y el punto P2 de coordenadas 3, menos 1. Primero, graficamos los puntos en el plano. Ahora, calculamos la distancia entre los puntos sustituyendo en la fórmula deducida. Podemos ver que X1 es igual con menos 3 y X2 es igual con 3. Y1 es igual con 1 y Y2 es igual con menos 1. Al simplificar obtenemos la raíz cuadrada de 40, la cual en forma estándar es 2 por la raíz cuadrada de 10. Aproximadamente igual con 6.32 unidades. Para este último ejemplo, obtendremos el perímetro de un triángulo dado sus vértices. Primero, graficamos los puntos dados en el plano cartesiano. El primer punto es P1 de coordenada 0,0. El segundo punto es P2 de coordenada 2,0. El tercer punto es P3 de coordenada 1, raíz cuadrada de 3. Aproximadamente 1.73. Ahora obtendremos las distancias de los lados, o sea, entre los puntos dados. Al efectuar los cálculos podemos ver que todas las distancias son de dos unidades. Lo que quiere decir es que los puntos dados forman un triángulo equilátero. Para obtener el perímetro, simplemente sumamos sus lados. Obteniendo así un perímetro de 6 unidades. Texan Global School Global Online Learning Knowledge for the World www.texanglobalschool.com